Doy la bienvenida a la doctora Alvis Cecilia Jari, que nos hablará de trastornos funcionales esopágicos versus reflejo patológico. Bienvenida Alvis. Doctor Pineda, muchas gracias por la presentación. Buenos días para todos. Bueno, el doctor Aponte, ya le agradecí de verdad la modalidad de este curso que me ha parecido excelente. Y al doctor Pineda, muchas gracias por la presentación y por escoger este tema tan de actualidad. Y digo tan de actualidad porque, como ustedes saben, yo estaba en el Congreso Mundial de Esófago y el tema que se me solicitó de que hablara fue de este específicamente. ¿Es funcional, es hipersensibilidad o es enfermedad por reflujo gastroesofágico? Durante muchos años, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se hablaba de ella y se equiparaba con la esofagitis erosiva y la mayoría de los estudios clínicos eran llevados con respecto a la esofagitis erosiva y el manejo de ella con los inhibidores de bomba de protones. En las últimas dos décadas nos hemos dado cuenta que los pacientes pueden tener pirosis sin tener lesiones mucosas y vemos cómo tan frecuentemente diagnosticamos la enfermedad por reflujo no erosiva, que entre otras cosas es una entidad de difícil diagnóstico, es una entidad de difícil manejo y que hoy en día se ha contemplado su definición dentro de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico ha sido recientemente definida en el consenso de Lyon donde específicamente se habla de que un paciente teniendo síntomas típicos de reflujo como pirosis, regurgitación o dolor tonásico debe tener pruebas confirmatorias que testifiquen que el paciente sí tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ustedes saben que previamente se hablaba de que la enfermedad por reflujo gastroesofágico era el paso del contenido gástrico hacia el esófago y que contemplaba complicaciones, pero hoy en día si no se confirma no existe la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los síntomas típicos que seguimos teniendo en cuenta es la pirosis, el dolor torácico y la regurgitación. Aquí vemos entonces como el 70-80% de los pacientes con pirosis no tienen lesión mucosa y es lo que llamamos la enfermedad por reflujo verdadero que tiene una excesiva carga de ácido. Estos pacientes pueden tener hipersensibilidad mucosa al ácido o reflujo débilmente ácido y los pacientes con pirosis funcional también que tienen una exposición al ácido normal son contemplados dentro de este grupo de pacientes. Los criterios de ROMA 3 fueron desarrollados para la definición de trastornos esofágicos funcionales e incluyeron dentro de la definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico la enfermedad por reflujo no erosiva. Vemos hoy como en ROMA 4 el paciente que consulta por pirosis puede tener una pirosis funcional, una hipersensibilidad al reflujo y una enfermedad por reflujo no erosiva. La pregunta era ¿todos estos pacientes deben tener ácido como causa de su pirosis? Es lo que nosotros vamos a intentar contestar. El paciente con esófago hipersensible o hoy en día llamado mejor hipersensibilidad al reflujo de acuerdo del ROMA 4 que ya se está trabajando en ROMA 5 y posiblemente algo será anunciado en el congreso de la AGA que va a ser celebrado en dos semanas. Se habla de las determinantes fisiológicas del aumento de la sensibilidad al esófago. Las anomalías de la integridad de la mucosa forman parte de la fisiopatología de la enfermedad por reflujo sin tener en cuenta solamente el ácido. Notable dilatación de los espacios intercelulares que durante mucho tiempo, yo recuerdo cuando era residente de medicina interna, se hablaba que una de las causas de la pirosis era la dilatación de los espacios intercelulares y como eso no se realizaba el estudio específicamente, se dejó de lado. Pero hoy en día se sabe que juega un papel fundamental en la fisiopatología de la pirosis. Los umbrales de estimulación más bajo para los receptores vaniloides o los canales iónicos sensibles al ácido, se ha utilizado ultrasonografía y estudios de medicina nuclear para poder identificar la presencia de estos receptores y hay alteraciones en la percepción central del dolor que se evalúa, como lo mencionaba, con resonancia magnética cerebral en el cerebro. Este estudio recientemente publicado por el doctor Sifrin nos muestra definitivamente que la inervación superficial del esófago, en esófago proximal y en esófago distal contribuyen a la severidad de los síntomas que presenta el paciente. Entonces, la pirosis que presenta el paciente no solamente tiene que ver con el ácido, sino tiene que ver de igual forma con la dilatación de los espacios intercelulares y la inervación esofágica superficial. De hecho, hoy en día se habla que la esofagitis eosinofílica con una biopsia de mucosa normal no queda descartada si no vemos la profundidad de la misma. La extensión proximal de la enfermedad por refugio y la presencia de gas mezclado con líquido también se han implicado en la percepción de los síntomas. Los niveles de ansiedad del paciente y las comorbilidades psicológicas también juegan un papel fundamental y como todos ustedes saben, la hipervigilancia esofágica. Se hablaba en un congreso que tuvimos la oportunidad también de estar con el doctor Sifrin, nos decía que él no conocía una escala validada para hipervigilancia esofágica en enfermedad por reflujo gastroesofágico y le enviamos nosotros, en este trabajamos varios colombianos, en este trabajo la versión en español de hipervigilancia esofágica y de ansiedad que definitivamente nos muestra las propiedades psicométricas que presenta el paciente y está validada al español. Los criterios de ROMA 4 también han propuesto un nuevo subgrupo funcional además de la pirosis funcional y el esófago hipersensible y se ha planteado la hipótesis de que estas dos patologías podrían superponerse a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se han identificado que en la monitorización del pH nos puede mostrar, puede ser positiva en pacientes con esofagitis erosiva en el barret, en la estenosis péptica y en pacientes con pirosis persistente a pesar del tratamiento. Se ha visto que los pacientes que tienen refractariedad del tratamiento el 62.5% tienen pirosis funcional y el 12% tienen hipersensibilidad al reflujo. ¿Qué nos hace esto pensar? Que definitivamente los pacientes refractarios al tratamiento requieren la realización del monitoreo de pH con impedancia durante 24 horas sin tratamiento para poder determinar estos dos diagnósticos la pirosis funcional o la hipersensibilidad al reflujo. ¿Cómo se define la pirosis funcional? La Sociedad Americana de Motilidad y la Sociedad Europea la han definido como se debe considerar este diagnóstico cuando la pirosis o el ardor retroexternal o el malestar persiste a pesar de la doble dosis de inhibidores de bomba de protones tomados de manera apropiada durante en ayunos y durante un periodo de tres meses. Entonces es apenas coherente definir que un paciente con enfermedad por reflujo refractario el primer paso a realizar es concluir que sí tiene o no tiene enfermedad por reflujo realizando los estudios pertinentes. Diversos estudios fisiopatológicos y clínicos nos han demostrado que la pirosis funcional no es lo mismo que enfermedad por reflujo no erosiva pero debe descartarse dentro de este mismo estudio ya que comparten la misma acidez o el mismo tiempo de exposición al ácido sin diferenciar en cuanto a frecuencia e intensidad de los episodios de reflujo. Este diagrama nos muestra la evaluación de los síntomas de pirosis persistentes a pesar de la supresión al ácido. El primer paso siempre debe ser la endoscopia de vías digestivas altas y de acuerdo a esto si la endoscopia es normal que es lo que esperamos usualmente realizar los estudios pertinentes como el monitoreo de pH de 24 horas si se requiere descartar un trastorno de la motilidad que también puede ser una causa específica de pirosis principalmente aquellos pacientes con obstrucción al tracto de salida quienes pueden presentar pirosis o regurgitación van a requerir la realización de una manometría esofágica para descartar el compromiso. El parámetro más relevante y confiable en la monitorización de pH de 24 horas definitivamente es el tiempo de exposición del esófago al ácido menor de 4% en el esófago distal se considera normal y mayor del 6% en el esófago distal se considera anormal más o menos el 26.3 al 72% de los pacientes con pirosis refractaria tienen tiempo de exposición al ácido normal todos ustedes han visto que ya quedó incluido dentro del consenso de León el monitoreo sin cateter o el monitoreo bravo de 24 horas realmente en el consenso de León se discutió mucho esto sobre todo los participantes que estábamos de Latinoamérica teniendo en cuenta que en Latinoamérica no se utiliza el bravo quizás una de las razones es el costo que esto genera aquí vemos unas diferencias claras entre hipersensibilidad al reflujo y la pirosis funcional donde vemos que la esofagitis microscópica es mucho más frecuente en el esófago hipersensible que en la pirosis funcional vemos como de igual forma el reflujo débilmente ácido es mucho más relevante y con migración proximal al tercio superior del esófago y de esto se considera que son responsables aquellos pacientes que pudieran tener manifestaciones extra digestivas de reflujo y ustedes lo ven cuando nosotros nos piden un monitoreo de pH de 24 horas en un paciente con manifestaciones extra digestivas usualmente encontramos que el monitoreo puede ser positivo para no ácido sin que esto nos diga que es la causa específica de las manifestaciones extra digestivas sino solamente la asociación se ha planteado también la hipótesis de que el aumento del número de episodios de reflujo como débilmente ácidos pueden inducir daño microscópico a la mucosa esofágica como lo hemos dicho en repetidas ocasiones y esto va a producir el esófago hipersensible con un aumento de la percepción de los síntomas y de los eventos de reflujo como lo vemos en esta diapositiva el doctor Zavarino quien es una autoridad en este tema nos dice que el tiempo de exposición al ácido es mucho mayor en el esófago hipersensible que en la pirosis funcional al igual que el aumento de los episodios de reflujo débilmente ácido y mayores reflujos proximales se observan en estos pacientes cuando se comparan con voluntarios sanos o en pacientes con pirosis funcional dentro de los criterios diagnósticos están los síntomas la pirosis y el dolor torácico la endoscopia normal la ausencia de evidencia de que exista esofagitis o sinofílica como responsable de los síntomas ausencia de alteraciones motoras y desencadenamiento de los síntomas por evento de reflujo a pesar de una exposición al ácido normal en el monitoreo de pH con impedancia el mecanismo más importante de esta hipersensibilidad esofágica es la estimulación exógena percibida por los nervios sensoriales en el sistema nervioso central pero fíjense ustedes que aquí volvemos a repetir juega papel en él la integridad de la mucosa la presencia de las citoquinas y las prostaglandinas principalmente la E2 los receptores sensitivos como el TRP el vaniloide y los iónicos y los nervios aferentes de la mucosa superficial de igual forma juega papel la hipervigilancia esofágica y la ansiedad y las alteraciones del sueño que de igual forma se considera que es un fenotipo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y no así una manifestación este algoritmo en pacientes que vienen recibiendo que son refractarios a los inhibidores de bomba de protones o a los pickups nos muestra cómo debemos hacer el estudio de estos pacientes la historia clínica es fundamental la endoscopia siempre debe llevar la realización de biopsias esofágicas porque debemos excluir la esofagitis eosinofílica como causa de los síntomas si vemos que no se confirma la enfermedad por reflujo porque el paciente tiene una esofagitis A debemos realizar el monitoreo de PH sin ningún tipo de tratamiento si encontramos que el reflujo es positivo porque hay esofagitis B, C o D entonces vamos a hacer el monitoreo de PH con tratamiento para identificar por qué el paciente no está respondiendo a dicha terapia en esta parte ya lo hemos mencionado voy a pasarla rápidamente pero quiero que recuerden que el mecanismo fisiopatológico de la pirosis como tal en él juegan el papel muchas alteraciones y no solamente la presencia de ácido la integridad de la mucosa la presencia de la hidratación de los espacios intercelulares las citoquinas y las prostaglandinas los nervios aferentes mucosos superficiales los receptores sensitivos que ya hemos mencionado las alteraciones del sueño y la hipervigilancia esofágica y la ansiedad los trastornos gastrointestinales funcionales como la dispepsia funcional el síndrome de intestino irritable lo podemos encontrar asociados a hipersensibilidad al reflujo y de igual forma podemos encontrar el eructo supragástrico y el síndrome de rumiación que se consideran alteraciones del comportamiento recordemos que el síndrome de rumiación es el gran simulador de un síntoma típico de reflujo como es la regurgitación y ahora hablemos del reflujo el reflujo, el consenso de León proporciona en este momento todos los recursos para poder hacer el diagnóstico específico de enfermedad por reflujo gastroesofágico utilizando todas las métricas que entre otras cosas nosotros tenemos disponibles en nuestro medio ¿qué nos da el consenso de León? proporciona criterios concluyentes para y en contra de la enfermedad por reflujo proporciona métricas complementarias que consolidan o reputan el diagnóstico de reflujo proporciona la definición moderna de reflujo que es la utilización con todas las métricas utilización del monitoreo de pH con catéter monitorización del pH sin tratamiento y la valoración de la impedancia la impedancia basal nocturna quedó incluida como uno de los parámetros que entre otras cosas nos puede ayudar a definir en un resultado no concluyente si existe o no enfermedad por reflujo establecimiento de las métricas para el monitoreo BRAVO y la inclusión de parámetros para enfermedad por reflujo refractario les quiero comentar que Medtronic tiene toda la disposición de traernos el BRAVO en el momento en que lo requeriramos por ejemplo aquel paciente en quien encontremos un monitoreo de pH de 24 horas con impedancia negativo pero nosotros sigamos considerando que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico ya hemos mencionado la justificación de haber realizado el consenso de León en él yo tuve la oportunidad de participar fue un grupo internacional que nos convocaron en enero del 23 tuvimos una sola reunión presencial el resto fueron virtuales y se hizo una votación con un acuerdo para cada ítem del consenso debía ser mayor del 80% aquí vemos entonces el consenso de León vemos como los síntomas típicos son considerados los que había mencionado dentro de los atípicos está el eructo está la tos crónica el asma el globus la náusea la dispepsia y el dolor abdominal de acuerdo a estos síntomas nosotros en el consenso podemos identificar cuál será la prueba para la evaluación fisiológica del esófago y la evaluación que debemos realizar cuando estos este estudio lo realicemos de igual forma en la enfermedad por reflujo gastroesofágico ausente qué debemos hacer aquí se incluyó la prueba terapéutica de la con inhibidores de bomba de protones pero ya sabemos claramente que esta prueba tiene muy baja sensibilidad y muy baja especificidad esto lo pudimos demostrar con el doctor Pineda en el consenso latinoamericano que también está publicado en la revista de neurogastroenterología americana no nos sirve nosotros tampoco lo realizamos ni lo llevamos a cabo frecuentemente aquí vemos los cambios que se hicieron específicamente los cambios en el consenso de León 2 el cambio principal es que se incluyó la esofagitis grado B se incluye la realización del monitoreo de pH sin catéter y la impedancia basal nocturna por esta razón nosotros utilizamos siempre que leemos un monitoreo de pH tenemos el consenso de León al lado porque ya no es un criterio estrictos para su diagnóstico podemos encontrar un número reducido de episodios de reflujo con un tiempo de exposición al ácido por encima de 6 y una impedancia basal nocturna por debajo de 1500 esto nos confirmaría el diagnóstico a pesar de no tener un tiempo de exposición al ácido anormal entonces yo le sugiero siempre tener el consenso de León al lado porque el consenso de León evoluciona a la par de los avances en el diagnóstico del reflujo se prevé que crecerá la utilización de las pruebas en la endoscopia índice por lo que la evaluación de la integridad mucosa mediante un dispositivo endoscópico tiene potencial para dirigir una evaluación adicional esto lo dice la literatura pero en la vida real no es tan cierto la impedancia con endoscopia es supremamente costosa está disponible ya aprobada por la FDA pero realmente los grandes centros de Estados Unidos no cuentan con ella la inteligencia artificial probablemente afectará el diagnóstico y paradigmas terapéuticos dentro de la enfermedad por reflujo particularmente en la interpretación de la monitorización del reflujo la personalización del tratamiento según la presentación única de cada paciente ayudará a optimizar aún más el diagnóstico y el tratamiento del reflujo y las versiones futuras del consenso de León intentarán seguir el ritmo de las nuevas investigaciones muchísimas gracias gracias doctora por esta magnífica presentación